bueno tenemos 210 code points vamos vamos a hacer un par de tiradas a la ruleta vamos a ver que nos toca señoras y señores seguro de la tarjeta de visita bueno no está nada más y ya está tengo 100 y el próximo 120 así que eso fue todo ya está señoras señores no soy rico no soy rico síganme y lo seré